Extendida a nivel mundial la sanción por acoso sexual contra Mark Overmars por haber enviado fotos y videos de carácter sexual a empleadas cuando era director deportivo del Ajax. El pasado mes de noviembre, Overmars fue sancionado por este motivo, pero el castigo estaba entonces restringido al territorio nirlandés. El Tribunal de Deportes nirlandés decidió prohibir al exfutbolista ejercer cualquier función en cualquier organización afiliada a la Federación Nirlandesa de Fútbol por dos años.